Este jueves 16 de abril a 21 a 30 horas, Hazard presenta On Fire Un tributo al rock como nunca escuchaste YouTube, Stones, Beatles, Screams, ACC, Grossman, Ganser, Roses Más de 35 músicos en escena No te lo pierdas, Hazard en el movie Entradas en venta en Sarabubi Teatro por el 225.11 Financia, OKCAD, Apoya Más información en Hazardofire.com